Se nos ha hecho habitual escuchar en medios nacionales e internacionales lamentables noticias sobre el fallecimiento violento de una periodista, un fotorreportero, un director de un periódico o revista, la desaparición de un corresponsal e incluso el atentado a las instalaciones de un medio de comunicación. Y como todos los hábitos, este en particular se nos ha vuelto paisaje. Los ataques a la prensa por parte de gobernantes, líderes de opinión y más doloroso aún, otros profesionales de la comunicación, ha convertido al periodismo en un saco de museo en el que muchos descargan su ira y frustración al ver descubiertas sus intenciones reales o su cuestionable pasado. Olvidamos que el periodismo, a pesar del disgusto de muchos, es una poderosa herramienta de control político y social que busca advertirnos sobre los desmanes que desde las estructuras de poder se cometen en desmedro de nuestra calidad de vida y la de las generaciones futuras. Insultos, agravios y descalificaciones hacia periodistas por parte de alcaldes, gobernadores, presidentes, congresistas o senadores, transmitidas en vivo y en directo por el simple hecho de formular las preguntas incómodas para las cuales no cuentan con un libreto armado por sus agencias de comunicación pagadas con nuestros impuestos, han instaurado en la sociedad el imaginario de que quienes ejercemos el periodismo somos enemigos de los idearios políticos y un obstáculo para cumplir con las propuestas con las que fueron elegidos para sus cargos. Es hora de que la sociedad civil tome conciencia del riesgo que representa el que de manera sistemática se intimide, espíe y asesine a periodistas. Con cada profesional de los medios censurado, intimidado o asesinado, se está controlando la información que se hace pública y se priva a la ciudadanía de ejercer el rol analítico y crítico que le corresponde. Solo en los primeros tres años del actual gobierno hemos registrado el doloroso asesinato de 54 colegas, los tres más recientes en menos de dos semanas, ratificando a México como el país más peligroso del mundo para el ejercicio del periodismo. Ya basta de anunciar la apertura de investigaciones inocuas que no conducen al esclarecimiento de los crímenes en contra de periodistas. Ya basta de descalificaciones emanadas desde espacios gubernamentales que pretenden intimidar y censurar a reporteras y reporteros. Ya basta de endosarle al crimen organizado exclusivamente el origen de los ataques en contra nuestra. Ya basta de hacernos ciegos y sordos ante esta masacre. ¡Gracias!